¿Cómo estás? Bienvenido a Cada Día con Jesús. Seguimos compartiendo la historia de José. Y quiero llevarte nuevamente a la Biblia, como lo hacemos todos los días. A través de las verdades bíblicas compartimos experiencias especiales. El capítulo 39 del libro de Génesis, versículos 1 y 2, nos lleva a otra instancia de José. José siendo esclavo, estando prisionero. Dice, llevado pues José de Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Pero Jehová, y este es el texto que quiero que podamos profundizar y reflexionar en este día, Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio Suam. José, en estos primeros textos, se muestra claramente que él estaba dado al éxito. Y hay una característica muy especial que tiene que ver con que Dios estaba con él. Pero también José pone parte de él y tiene que ver con lo que es la fidelidad. Todos conocemos la historia, todos sabemos, ¿cierto?, lo que pasó en la casa de Potifar. Pero José, un hombre de Dios, se mantuvo fiel a lo que Dios o lo que él había aprendido de Dios, probablemente en su niñez, junto a sus seres queridos. Habíamos resaltado esa característica en José, la fidelidad, pero la cual nos lleva cada día a tomarnos de la mano del Señor. Para que Dios camine con nosotros, nosotros debemos buscarle a diario. Y probablemente José, tanto en la cárcel o en aquellas situaciones conflictivas, ¿cierto?, de dificultad, él se mantuvo fiel al Señor. No olvides nunca esto. En el ejemplo de este joven, al llegar a un lugar distinto, al ser esclavo, al estar encarcelado, él se mantuvo fiel. Y eso le permitió también ser considerado por Dios. ¡Gracias!